Hoy estamos instalando aquí unos sistemas de seguimiento y monitorización para ver los temas de flujo de CO2 de los suelos y para ver también cómo afecta la concentración de oxígeno, ver también la producción de CO2 y eso también vinculado con sistemas de medidas climatológicas externas y también medidas de temperatura y humedad y demás de los suelos. Nos va a dar una medida de tabulismo de la capacidad que tienen esos suelos tanto de respiración que en definitiva de productividad también y cómo de buenos son, cómo le afectan también las labores agrícolas, claro. Hoy aquí lo que estamos haciendo es el despliegue de los sensores de respiración de suelo. Lo que hacemos con estos sensores es introducirlos o parte van dentro del suelo y otros van sobre la superficie y lo que se mide es la concentración tanto de vapor de agua como de CO2 que se está produciendo dentro del suelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!